Se ha pegado un golpe contra el muro de locos Siempre se va a sacar una pistola Mira, mira, mira Va, va, va estoy temblando ¿Pero qué ha pasado? Se va a sacar una pistola Se va a sacar una pistola ¿Que van a sacar una pistola, por favor? ¿Pero esto qué es? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, si me matará alguien! ¡Ahí, rata! ¡Ahí, rata! ¿Pero qué es esto, por favor? ¡No, no se cumpla! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ahí está que me mueve! ¡Qué hijo de puta que está haciendo! ¡Ya me saca la tita! ¡Ya! ¡Me está apuntando con la pestaña! ¡Qué gracia! ¡Me está apuntando a nadie! ¡No! que va, que va, que va pero no se va a bajar del coche nunca ha dado un migollón de coches, eh ahí está, que me estás empezando a morir pero por qué no se baja pero que está liando no sé madre mía está borracho algo, está sin camiseta mira, se cree que va a salir aplaude, aplaude aplaude no tienen que hacer otra cosa que estar con estas gilipollas anda que no habrá gente que necesite a policía ¿dónde ha salido este chico? no se deja no se deja